Señores, ¿todos están dispuestos acá, excepto esta, que por supuesto que puede, a decir qué edad tiene? Sí. Bueno, algunos famosos, bueno. ¿Verdad? Y nos mienten cuando es re fácil poner el RUT en el sitio del registro civil y enterarnos cuántos años tienen. 41 por acá, ¿cuántos tienen los famosos en Maldita Muda? ¡Ay! Que tengo 50. Tengo 50. Tengo 50. Yo soy un niño, yo la verdad que me resigno a Maldita. Resigno a Maldita, 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 Maldita. Belleza, vanidad y una verdad oculta. A la Raquel Argandoña yo vengo escuchando que tiene 50 como hace 6 años. Uno de los misterios mejor guardados de nuestras celebridades. Sin duda son varios los famosos que no aparentan los años que tienen, mientras que otros parecen más veteranos de lo que son. Y la mayoría intenta guardar bajo 7 llaves su verdadera fecha de nacimiento. Pero, ¿por qué lo hacen, vergüenza o pura vanidad? Si hasta hoy no teníamos más remedio que quedarnos con la duda. Sin embargo, esta noche conoceremos por primera vez la verdadera edad de nuestras celebridades. ¡Oye, que mi sombrero me lo voy a romper todo! Joven, bonita y sexy. Así era Katherine Salosny en la década de los 80 en Extra Jóvenes. La invitación es para mañana. ¡Ay! Varios años han pasado y Katy aún se ve joven. ¿Cuántos años tiene realmente la animadora? ¿Cuál será su secreto para verse tan juvenil? Hay gente que se dedica a correr todos los días, que hace muchos deportes. Yo creo que eso mantiene en muy buen estado físico a la gente. Creo que son personas que se ven de la edad, pero muy bien llevados, que es distinto. Me alimento bien, tomo mucha agua, me gusta el vino tinto, que tiene antioxidantes a onda. ¿Logró calcular su edad? ¿30? ¿40? No. Le cuento que Katy tiene medio siglo en su cuerpo, es decir, 50 años de edad. ¿Qué tengo 50? ¿Me ves complicada? No, para nada. En 1966, Japón saca a la venta el primer horno microondas, que revolucionó el planeta. Mientras tanto en Chile, un rubiecito niño de ojos azules llegaba al mundo bajo el nombre de Jordi Castelo. Así que saqué la cuenta, ¿cuántos años tiene el fotógrafo? Créeme que yo siento los 48. O sea, que padezco otra cosa, no me puedo hacer cargo de lo que padezco. Sin duda que este caballero, que nos ha relatado todos los mundiales y que se viste en las tiendas más top de Londres y Milán, sabe conservarse como el vino, si yo encuentro que está igual que en sus inicios, ¿o no? Algunas cosas, algunas cosas son italianas, otras cosas son españolas, trato de ser sobrio nada más y andar de una manera correcta. Bueno, no sé si representaré menos, trato de cuidarme, es lo único que te puedo decir. Unas tres veces a la semana al gimnasio, así que hay una rutina, hay un orden. Tengo 69, así que no hay ninguna vergüenza en contarlo. Ninguna vergüenza en contarlo. En 1993 y con 19 años, una joven, Secret Alegría, se matriculaba llena de sueños en la escuela de teatro. Al mismo tiempo, nacía su actual pareja, Alonso Quinteros. Igual tengo 21 años, entonces te estaría mintiendo, no sé si a los 60 años me voy a andar bajando de edad. No creo, porque a mí no es algo que me importe mucho, pero no voy a escupir al cielo. Pero para que quede más clarito, estas son las edades de la pareja. Así era en la década de los 80 Raquel Argandoña, y así está ahora. La Raquel Argandoña, yo vengo escuchando que tiene 50 como hace 6 años. Así como dice Daniela Aránguiz, hace rato que escuchamos lo mismo. Pero, ¿sabe? Yo tengo la verdadera edad de Raquel Argandoña. Entre tanta cirugía y corte que se ha hecho la quintrala, no representa los 57 años que tiene. Pero usted creía que no le iba a contar el año en que nació Daniela Aránguiz. Pues bien, le daré una pista. Claudia Miranda se lucía bailando en comerciales de jeans. Todo esto sucedía en 1985, y Daniela Aránguiz ni siquiera daba sus primeros pasos. Ya sacó la cuenta... 29, cumplo 30 este año, 24 y 100. ¿Has echado unas menos edades? Sí. ¿Cuándo ando con zapatillas y con buzo? 25. ¿Escolar? Escolar, universitaria total. Debo decir que conozco personalmente a Patricia Maldonado. Pero cuando me enteré de su verdadera edad, quedé tan sorprendido como quedará usted. ¿Qué tienes tú? 64 años, yo nace en 50. Así que este año cumplo los 65 piquiclines. Bien vivido, bien zapateado y bien comido. Mientras todos bailaban al ritmo de footloos, en la ciudad de Rancagua nacía un pequeño bebé que a punta de esfuerzo, con los años se convertiría en el opinólogo más importante de nuestra televisión, Juan Pablo Queralto. Yo no tengo miedo con tal mi edad. Yo tengo 30. Algunas personas piensan, ay, yo pensé que tenías como 35. Me joden, pero no importa. A siete años de la llamativa moda Pokémon, lo invito a mirar estas imágenes. El antes y el después de Carol Dance, claramente gran diferencia no existe, ya que el loquillo mantiene su vestimenta de adolescente y cualquiera creería que tiene 19 años. Pero no, el ex de Fallon nació el 17 de abril de 1987. Saque la cuenta. Me veo mucho más joven, pero eso también obedece a que me cuido, no consumo drogas, no veo alcohol y no fumo. ¿Nunca he tenido la tu edad? Nunca. 27 años, 1987. Hay que decirlo, Cecilia Boloco a sus 49 años se mantiene en perfectas condiciones. Es verdad que sin maquillaje no es la misma diva de porcelana que vemos en las revistas de papel cuché. Estoy en mi país y merezco respeto, por favor. Pero enojada y sin maquillaje, Cecilia también es guapa guapa. Suspiros e histeria causa el atractivo cuarentón Bernardo Borghett. Y a pesar que es bueno para los asados, se mantiene con un físico impecable. Observe. No es muy sano para comer porque tiene una adicción por la carne o la parrilla y que tal. Pero sí hace harto ejercicio, sí hace harto ejercicio y tiene una vida bien tranquila. ¿Cuánto es Bernardo? 44. 44. Tenemos cinco años de diferencia. Y usted creía que teniendo a la mismísima jueza frente a mí no le iba a preguntar cuántos años tiene. Sí, lo he dicho siempre, no tengo ninguna dificultad. Yo tengo 49, estoy... Y Julio cumplo los 50. ¿Puedo representar mucho menos? Dicen que sí, ojalá sea así. Ahora, si usted quiere tener el cuerpazo de Carmen Gloria, ponga atención, porque aquí va el secreto mejor guardado de la jueza. Tomo mucha agua. Y fíjate que la otra vez por ahí leí en una revista que dicen que puede ser el secreto de la eterna juventud. Así que tomen agua. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, en el matinal, estaba hablando con uno de los chicos, me debo tomar unos tres litros de agua. ¿Solo en la mañana? Solo en la mañana, sí. Bueno, en la mañana, en la tarde, tienen como seis litros. Mínimo. Usted se ha preguntado desde cuándo ha transformado las noches en días el rey del carrete, Miguel Negro Piñera. Yo me siento de 30. Yo soy un niño. Yo la verdad es que me resigno a madurar. Salgo todas las noches a comer fuera. Salgo a ver buenas recitales, obras de teatro. Me gusta recorrer la bohemia. Son 60 años. No he pasado bomba. ¿Qué me dice de este bombón? ¿Cuántos años cree que tiene? 31. Me dicen que me veo mucho más grande en televisión que personalmente. Y más cuando estoy a cara lavada, dicen, ay, pero tú eres tan niñita. Las mujeres, sin duda, son las más vanidosas y coquetas a la hora de contar su edad. Y no siempre cuentan la verdad. Pero ojo, maldita moda sí lo hace. Maldita moda sí lo hace. A mí me pasa lo mismo que a Vanessa Origi. Dice, ay, usted parece un niñito. Sobre todo cuando andocinaron. Y yo hice lo de la jueza. He tomado como 5 litros de agua y todavía no se ve con el ojo azul. Dice que un mes que hay que tomar 3 litros diarios. 3 litros diarios. Un mes, 3 litros diarios y la cara le va a cambiar como si usted se hubiese un lifting. Es verdad. Vamos a quedar como quién. ¿Como quién? No, mucho más joven. 10 años más joven, 10 años más joven, oiga. Como yo, ¿ve? Ah, ya. Y a mí me dicen, no. Siga con el pie con agua nomás usted en su casa. Viene con el... Oiga, ¿sabe qué dice la Vanessa Origi? ¿Y dónde iba yo, pues? Pero el buen consejo... Ah, la princesa, la princesa. El buen consejo fue dado por Saloni cuando dijo que tomaba vino tinto. Porque el vino tinto es un antioxidante y es bueno de tomar por lo menos una copa al día. Es que a mí me da miedo porque como ella no nos quiere, capaz que ese consejo fue para... Claro. Pero no, porque Saloni se hizo su... Señores, tenemos una nueva sección. Porque hay personas en el mundo del espectáculo...